Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este viernes 5 de abril 2024. Estamos finalizando esta semana laboral con un ambiente muy caluroso en gran parte de nuestra región. La sensación térmica ha incrementado en las últimas 24 a 48 horas, esto debido al alejamiento de la masa de aire polar. Permanecemos bajo la influencia de un sistema de alta presión migratorio, ahora moviéndose ya hacia el Atlántico Central, pero vemos cómo su influencia permanece todavía en nuestra zona de pronóstico, así impulsando esos vientos que llegan desde el este y del este sureste. Toda la región marina en este momento está caliente entre las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y esa misma humedad caliente está llegando hasta nuestra zona de pronóstico para incrementar la sensación térmica. Así lo hemos visto en las últimas 48 horas y así permanecerá por lo menos durante 24 a 48 horas más. Pero nuestro panorama podría estar cambiando ya a partir de esta tarde y esta noche con la cercanía de esta vaguada frontal que se desprende del frente frío número 37 que también estará avanzando hacia el norte de la región del Caribe. Así que desde hoy podríamos experimentar un incremento de las posibilidades de precipitaciones en gran parte del territorio nacional y así también durante este fin de semana aumentar las posibilidades, ese potencial de inundaciones repentinas en varias provincias del territorio nacional. Así que vamos a estar muy pendientes a las condiciones meteorológicas en el país. Vamos ahora a conocer la proyección para República Dominicana de acuerdo al modelo de pronóstico GFS. Iniciando este viernes vamos a continuar con un firmamento parcialmente nublado o despejado en gran parte del territorio dominicano. Pero hay mucha humedad en el Mar Caribe que estará siendo empujada hasta nuestro país y así se reflejará durante las próximas 24 horas con este incremento de la sensación térmica en gran parte del territorio nacional. Sobre todo ya a partir de las 9 de la mañana aumentará esta sensación calurosa principalmente en las provincias ubicadas en la mitad sur de nuestro país. Un firmamento parcialmente nublado sin descartar algunos chubascos ligeros en la capital y también en San Cristóbal. Cerca del mediodía las condiciones meteorológicas seguirán dominadas por el mismo sistema de alta presión aportando así un firmamento parcialmente nublado. Seguirá la humedad marina al sur de nuestra zona de pronóstico y en nuestro país incrementando la sensación térmica por esa misma humedad, por los vientos del este sureste y por la radiación solar debido a la escasa nubosidad que estará cubriendo el territorio nacional. Después del mediodía estará incrementando la sensación calurosa en gran parte del territorio dominicano. Pero ya vemos cómo la vaguada empezará a acercarse a nuestra zona de pronóstico y así aumentar la nubosidad en zonas del este, del noreste, de la región norte y parte de la cordillera central. También hacia el sur podrían desarrollarse algunos chubascos aislados. También la sensación calurosa permanecerá en gran parte de nuestro país. Al final de la tarde vamos a recibir más nubosidad, más humedad desde el Mar Caribe y así la influencia más cercana de la vaguada. Es por eso que tendremos un aumento de las lluvias hacia Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Valverde, Santiago Rodríguez, parte de la cordillera central, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Villa Altagracia, zonas de San Cristóbal y también de Azo. Algunos chubascos hacia Elías Piña, también hacia Barahona y Pedernales. Veremos la posibilidad de algunas lluvias moderadas hacia el Ceibo y también hacia la provincia de La Altagracia. Y para la noche el pronóstico prevé un incremento de la nubosidad y de las posibilidades de precipitaciones por la cercanía de la vaguada. Es por eso que hacia el norte, noreste, cordillera central, algunas comunidades del noroeste, del sur y también del suroeste permanecen esas posibilidades de precipitaciones moderadas. Vamos a ver el pronóstico extendido que presenta para mañana en el territorio nacional. Ya la vaguada se encontrará sobre nuestro país y la influencia del frente frío número 37 estará aumentando esta nubosidad y las posibilidades de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Mucha atención porque entre la tarde y la noche podrían desarrollarse fuertes lluvias en la región del Ceibao. Hacia allá podría desarrollar algunas inundaciones repentinas, sobre todo en Puerto Plata, Santiago, Valverde, también La Vega, parte de San Juan en la cordillera central, Monseñor Noel, la provincia Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Miraval, la provincia Duarte. Así que mucha atención porque estos fenómenos atmosféricos estarán combinándose en nuestra región para incrementar las posibilidades de lluvias y de inundaciones. El domingo, el pronóstico está anticipando para el territorio nacional la influencia del mismo sistema frontal combinándose con la vaguada. Es por eso que prevemos la producción de lluvias en gran parte del territorio nacional con las precipitaciones más fuertes concentradas hacia el noreste del país, hacia el norte y también hacia el sureste en el transcurso de la tarde y de la noche. El lunes, al inicio de la próxima semana, nos mantendremos bajo los efectos de los remanentes de la vaguada. Ya el frente frío empezará a alejarse de nuestra zona de pronóstico y aquí estará cambiando el flujo de vientos. Llegarán desde el este noreste. Es por eso que para la noche del lunes se espera un ligero refrescamiento del ambiente en gran parte de República Dominicana. Mientras tanto, la producción de lluvias estará presente en gran parte del país. Para el martes, el pronóstico presenta una disminución de las precipitaciones. Aún así, permanecen algunos nublados hacia la cordillera central con algunas lluvias también hacia la región norte y hacia la zona fronteriza. Y el miércoles de la próxima semana ya tendremos un panorama parcialmente nublado en sentido general, sin descartar ligeros chubascos en la tarde y durante la noche, hacia el noreste, hacia la cordillera central y algunas comunidades del norte. Esto por los vientos húmedos que estarán llegando hasta el territorio dominicano. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 6 y 30 de la mañana, se ocultará esta tarde a las 6 y 55 pm. Tendremos 12 horas con 25 minutos de luz solar. La luna, con su salida a las 4 y 12 de la mañana, se ocultará esta tarde a las 3 y 58 pm. Está en fase menguante con 13% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 23 grados Celsius, la máxima para esta tarde en la capital dominicana de 33 grados Celsius, con una sensación térmica de 38 grados. El contenido de humedad de 81%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, iluminalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes, vive en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. La luna, con su salida a las 10 de la mañana. La luna, con su salida a las 10 de la mañana.